Paquetes azules, los que están en el depósito. Usted no ha hablado con nadie de eso, ¿no? No, Moreira, te estoy preguntando a ti. Bueno, no, lo que pasa es que eso es una sor... ¡Moreira! ¡Moreira! ¿Qué son esos paquetes que vi anoche en el depósito? No, pero se sabe que nadie puede guardar un secreto en esta pizzería. No, ¿secreto? ¿Y ahora qué es ese secreto, Moreira? Bueno, no te lo puedo decir porque entonces no es un secreto. Pero qué carácter, rifras. Alejandra, mi amor, ¿qué te pasa? Ay, no. Lo medio es que se complicó el asunto de la reina de la tragedia. Le decía, mira, chica. Y cuéntame, tú vienes de allá, ¿no? Sí, sí, pero yo estoy casi segura. Es más, estoy segura que se va a demostrar que ella estaba defendiendo a la Leona. Lo que más preocupa es la investigación que sigue en contra de mi mamá. ¿Y qué ha pasado con eso? Bueno, que todo le acusa. Y ahora parece que hay unos testigos que aseguran que ella está detrás de la golpiza de Valeria. Ay, papá, la van a meter presa. Mira, mi amor, yo no te voy a decir que me alegra o me entristece lo que está pasando, pero yo sí sabía que la vida la iba a hacer pagar por todo esto. Mira, lo que ella hizo en contra de esa muchacha no tiene nombre. Él hoy me lo confesó todo. Yo sé, yo sé que mamá tiene que pagar, pero es que lo que no sé es cómo vamos a hacer. ¿En qué momento le vamos a decir todo esto a Elena? Yo la verdad quisiera ahorrarle todo este dolor y... Papá, yo la verdad quisiera que todo esto hubiese pasado de otra manera. Esa cosa tan linda. Mira, mi carrecita, tú no te imaginas, no tienes idea de la cantidad de cosas que tienes que aprender en la vida. Ay, mírame a mí, yo dándome las desaviones, con esas canas y todo, estoy más perdido. Es que el carro ha robado. Por eso te digo algo, nene. No crezcas, porque es que las mujeres son muy complicadas. No crezcas. Hola, J.J. ¿Y cómo está mi hermanita preciosa? Bien, J.J. ¿Cómo va todo? ¿Hablaste con el médico? ¿Te dijo algo? Bueno, ¿sabes qué? Él vino por aquí buscando a usted, ¿no? Pero lo bueno de todo es que la noticia es que la niña está muchísimo mejor. Ay, abuelo, ¿y esa voz de alegría? No, no, es que estoy así un poco trasnochado. Mira, ¿sabes qué? Yo no quiero que el piojo se entere, ¿no? Pero de Yanira no quiere saber más nada de mí. No, pero ¿y por qué, papá? ¿Qué pasó? ¿Le hiciste algo? No quererla, eso es lo único que hago yo. Imagínate que... Logré que hasta que, bueno, mandara para Carrizo a Enrique y todo. Y cuando decide eso... Oye, yo pienso que vamos a vivir lo nuestro y... ¿No? ¿Me votó? ¿Me votó, mamá? Ay, abuelo, ya estaban hablando algo en secreto. No, 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 hijo, no se trata nada de secreto, quédese tranquilo. Lo que pasa es que la gente, bueno, se siente triste, ¿no? A mí no me gusta. Ay, bueno, abuelo, mira, yo te entiendo. Yo también estoy triste porque mi papá se va a divorciar de Imperio. Ah, bueno, y de verdad no sé si alegrarme por ti o lamentarlo por el piojo. ¿Ustedes de verdad creen que es lo correcto? Yo no sé, pero eso de homicidio y legítima defensa no garantiza la libertad. De eso nos ocupamos nosotras. La declaración de Deyanira es asumible y creíble. Así que quédate tranquilo, Ignacio. Así que lo tenemos que lograr, lo tenemos que lograr. Mientras tanto, nosotras vamos a adelantar unos trámites para ver si logramos que Deyanira salga bajo fianza. Porque lo importante es que ella no siga presa. Bueno, y como dijo Alejandra hace rato, hay atenuantes de sobra. Exactamente. Bueno, bueno, entonces mi par de abogadas, adelante. Y por la fianza no se preocupe, apenas necesiten el dinero ustedes me avisan. Bueno, entonces vamos a adelantar, colega. Lo que nos queda. Chao. Vamos, pues suerte. Chao. Chao. Quédate tranquilo. Sí. Ok. Vamos. Ay, mi viejita linda. ¿Cómo estás en carnación? Mira, te tengo una buena noticia. Mis abogadas se están encargando ya de todo lo conserente para sacar a Deyanira de aquí. Imagínate que hasta la cumbamba está moviendo su influencia. Ay, mi amor, no. Es que yo no me acerqué a ti para saber qué estás haciendo por ella. Ya yo oí, ya yo escuché, ya supe todo. Y yo sé que no hay mejor ayuda para ella que la tuya. Pero yo lo que quiero oírte decir es, ¿qué estás haciendo tú por ti, Ignacio Caballero? ¿Cuándo te vas a ocupar de ti? ¿Cuándo, mi hijo? Aquí les trajo un refresquito porque yo sé que cuando dos hombres hablan necesitan tomar algo. Agárrenme aquí. Yo juego con mi hermanito Eugenio. Sí, vaya, pues juegue. Miguel. Y encima de todo, ya le dijiste a Imperio acerca de la niña, ¿no? Bueno, viejo, ya eso lo hemos hablado como 500 veces y nada, está decidido. Eugenia se va a vivir con Valeria. Bueno, sabia decisión. Perfecto. Sobre todo, después que el piojo y yo encontramos por fin el encargo de Calixto. Ah, bueno, sí, entre tantas cosas no he podido hablar de eso con Daniel. Pero, ¿qué pasó? Bueno, pasó que Calixto escondió unos exámenes acerca de unas pruebas de ADN. Bueno, lo cierto es que está confirmado. Imperio Laya y Valeria son madre e hija. ¿Confirmado? ¿Cuándo me mataron en dudas? De ningún tipo. Me temo que entre lo de la niña y tu decisión del divorcio, logres nada más que un gran odio de Imperio hacia su propia hija. Buena, buena. ¿Y cómo está mi paciente consentida? Hola. Miguel, te traigo buenas noticias. Mañana mismo puede llevarte Eugenia. Le voy a dar de alta. Eso, por fin, hermanita, por fin, no. Necesito hablar con mi hija y no me voy de aquí hasta que la busques, Berenice. Es que usted no entiende, señora. Hoy no es conveniente que se vean las caras. A mí me parece que es el mejor momento, Berenice. Y tú y yo hablamos, así que retírate. ¿A qué viniste? Necesito hablar sobre nosotras. No tiene por qué tenerme miedo. Yo solo quiero acercarme a tu vida. Ya no tengo más odio. Solo tengo paz. Si vienes a hablarme de paz, ¿por qué no te largas para siempre? A ver si yo respiro, Valeria. Yo solo quiero que entiendas quién soy yo. Aquí la única que no ha entendido quién soy yo, eres tú. Y eso es lo importante. Tú sigues jugando con fuego y yo no amenazo. A mí el odio me va creciendo por cuotas. ¡Desaparece de la vida de Miguel! Es por eso. Se trata de Miguel. Entonces hablemos de él. Hablemos de los que nos separan. Hablemos de Miguel Reyes. En mi segundo intento voy a ser mejor. No voy a cometer otra vez el error. De dejarte sola y descuidarte amor. Porque sin ti mi mundo es una perdición. En mi segundo intento te voy a llenar. De tanta dicha que no vas a recordar. Las noches de tormenta y de oscuridad. Y es que te voy a dar amor y amor de mar. Vea este martes toda una dama. Miguel era mi única esperanza. No hablaste, Miguel. Miguel no existe. No lo repitas. Yo entiendo cómo usted se siente. Mi papá me dijo que... que ustedes se iban a separar. ¿Tu papá te dijo eso? Sí, él me dijo que tú lo haces sentir mal. ¿Todo listo? No quiero errores. Toda una dama. De lunes a viernes a las 8 de la noche por Canal 21. Tome el control.